Yo me quería enfocar en cuanto a lo de los baños que decía Leandro, los que estamos yendo a trabajar en diferentes sedes, tienes que tener un personal, obviamente, que esté limpiando eso prácticamente una o dos veces al día. Y yo creo que en teoría los clubhouses serían espacios seguros para ellos. A mí lo que me preocupa más que lo que vaya a suceder en los clubhouses es cómo limitar a los peloteros o a los que estén accediendo a los clubhouses, cómo saber a dónde han ido esas personas, cómo cuidarse esa parte externa. Porque yo creo que dentro de los estadios, digamos que es un ambiente que puedes controlar de alguna manera, pero cómo haces para limitar lo que está afuera. Eso es lo que yo creo que es más preocupante. Yo te diría que este año en el clubhouse no va a entrar nadie que no sea jugador. No, sin duda. Eso es sin duda. Yo creo que este año nos podemos olvidar nosotros y todos los periodistas que van a ir a ver el clubhouse de los Marley. No entrevistas, sino a ver el clubhouse. Que está bien bonito. ¿Me entiendes? Que está bien bonito. Sí, está bastante bonito, pero van a ir a hablar en el juego. Yo creo que nos podemos olvidar. Claro, lo que dice Villegue es cómo controlar a Bryce Harper, que antes de llegar al juego no salió a algún sitio particular donde se pudo haber contagiado. Pero es que ahí ya tiene que entrar la responsabilidad individual de cada quien. Bryce Harper tiene que estar consciente que no puede estar por allí, ¿me entiendes? Exponiéndose porque tiene que cuidar no solamente su salud, sino también la de otros 30 compañeros. Correcto. Yo creo que aquí algo que tiene a favor MLB es el famoso 0.7%. Y ya lo he mencionado varias veces porque creo que es algo muy importante. Cuando los jugadores planteen este tipo de problemas, que lo van a hacer o si es que ya no lo han hecho, MLB puede decir, mira, tomando las limitaciones mínimas, sin el conocimiento que tenemos actual del virus, cuando apenas se estaba comenzando a regar en todo el país, ¿ok? El virus y seguíamos jugando con público, tuvimos solamente un porcentaje de contagio de 0.7%. Obviamente, tomando las limitaciones y quitando el público, lo natural es que ese 0.7 incluso pueda bajar, ¿ok? Entonces va a ser algo muy mínimo. Que no va a haber contagiados, lamentablemente nadie puede decir que no va a haber, ¿ok? Nadie puede garantizar eso porque hay que tener algo muy claro. Para este virus no hay cura. Para este virus todavía no hay una solución, ¿entiendes? Pero que se le garantice el ambiente lo máximo posible a estos jugadores para que se sientan cómodos en jugar. Ellos van a estar filetes este año, ¿no? No van a estar pendientes de que después de un partido que se puncharon cuatro veces tengan que estar ahí respondiendo las preguntas de los jugadores. No te creas, Alejandro, porque en teoría deberían hacer ruedas de prensa digitales como hacen los políticos, por ejemplo. Sí, sí, pero en esas ruedas de prensa va a hablar el importante, el que se fue de 4-4 o el que tuvo el cuadrangular. Exacto, tú como periodista no vas a tener la libertad de caminar por el clubhouse y decidir a entrevistar a tal. Exactamente. No vas a tener la habilidad de generar historias tampoco, porque es la historia que te están poniendo frente al micrófono en el podio, ¿no? Claro. Pero en sí tendrías que hablar con el equipo y decirle, mira, tengo esta historia que quiero hacer sobre Pablo López, préstamelo cinco minuticos para hablar con él. Y ahí es donde el equipo debería darle acceso a los medios, porque hay que ayudarnos también a acelerar todo eso. Bueno, así como pides una entrevista en vivo, claro, así como la pides en físico en el estadio, bueno, la pides para hacerla en Zoom, por ejemplo. Sí, claro, pero probablemente el pelotero puede decirte que no, ya. A diferencia de que si tú te le acercas y oye Pablo, unos minuticos, es más probable que te diga que sí. Pablo no te va a decir que no. Pablo no dice que no. Pablo nunca dice que. Pero fíjate, los Marlins siempre, con nosotros Ricardo, Alejandro está detestido también, nunca nos han dicho un no, rotundo. Quizás, mira, en este momento no podemos por, o vamos a hacerlo la semana que viene. No le mencionas a Marcelo Zuna Villega, Alain. No, pero Marcelo Zuna fue que Villega, imagínate. Villega mandado, correcto. No, no, tiene algo muy importante que hacer con su barba. Cortarse, cortarse, sí. Pero fíjate, yo te estoy hablando, yo te estoy hablando de los puestos administrativos, yo te estoy hablando de los departamentos de prensa de cada equipo, por lo que la sericanía que tenemos con el de los Marlins, nunca hemos tenido así un no rotundo. No puedes dejar de entrevistar. A no ser que sea Banderita y le pregunte a Marcelo Zuna que si quiere una entrevista para cuando el socio... Villega, cuando tú compartes el terreno con Villegas a la hora de entrevista y esto, muy pocas veces le dicen que no, porque además los saluda a todo el mundo como si lo conociera. Eso hay que tenerlo en cuenta. No, dígame cuando ve enfluzado con más cerca. No, sí, sí. Pero yo he visto dos rechazos a Banderita, dos rechazos a Banderita a Villegas en el terreno del Marlins. Uno, el de Marcelo Zuna, porque dijo que se tenía que afeitar la barba. Y el otro fue Martín Prado, que le contestó en inglés. ¿Te acuerdas, Villegas? Sí, me dijo que estaba bien. En inglés. I'm working. No, pero no te creas, Juan Soto también nos ha dicho que no. Hay uno que otro por ahí que nos ha dicho. Dígame a Ronald Lacuña. Ronald Lacuña le puso un stop a Villegas. Ronald Lacuña.